¿Cuáles deben ser los fundamentos pedagógicos de la formación de los profesionales en la UPS? Si hablamos de fundamentos pedagógicos, la universidad no se debe a ellos, se deben en estudios andrológicos, por lo cual en el contexto conocemos de que la parte de pedagogía es el estudio para niños y en los últimos años ha evolucionado para adolescentes. La universidad no cuenta con ese estrato. ¿Qué aspectos debe aprenderse en las formaciones pedagógicas en la UPS? De igual manera, esa es la cultura que tengo. ¿Qué acciones pueden realizarse para desarrollar la cultura pedagógica en la UPS? Igual. ¿Cuáles son los métodos de enseñanza que se plantea en la UPS? Bueno, eso es totalmente diferente, ahora sí estamos hablando de tipo de enseñanza. En la actualidad nosotros contamos con docentes altamente calificados, muchos de ellos están formados académicamente, tienen maestría en docencia y tienen muchos años brindando este tipo de experiencia profesional en el aula. Lo que ellos se pueden aportar es qué es lo que deberían ahora ellos, es apuntar a una enseñanza ya mucho más virtual. Ahora los estudiantes, los jóvenes adultos, llevan en su bolsillo teléfonos celulares. Hay un tipo de investigaciones que se han hecho a nivel mundial en donde los estudios ahora de aprendizaje marcan en el estilo de aprendizaje vía teléfonos celulares o app en este tipo de dispositivos móviles. Se llama, creo que, la aprendizaje obico, es el nombre que más o menos recuerdo, donde las aplicaciones de enseñanza se basan en medio de estos dispositivos. Si ustedes me preguntan a mí, ¿qué debe cambiar la universidad? ¿A dónde debe apuntar? Debe apuntar a este tipo de enseñanza. Un tipo de enseñanza en donde los que están participando activamente en este mundo de las enseñanzas y del aprendizaje debemos apostar también a estas nuevas tecnologías. ¿Cómo debería ser la relación entre docentes y alumnos? En mis cerca de 20 años como docente, yo he trabajado en dos universidades, aquí mismo en la ciudad de Guayaquil, y de todas y todas las tres universidades, apuntando con esta, yo me quedé aquí trabajando hace ya 15 años. La relación que existe entre no solo estudiantes y docentes, sino también, hablemos de estudiantes, docentes, administrativos y personal de servicio, aquí manejamos la plana horizontal. Quiere decir que estudiantes, como docentes, como administradores, como personal de servicio, estamos todos al mismo nivel. Somos personas, no existe una persona más o menos que otra. Si analizamos estas palabras, nos podemos hacer algo tan sencillo, algo muy sencillo, el parqueadero, el parqueadero para docentes y estudiantes. En otras instituciones hay, ah no, parqueadero para administradores, parqueadero para docentes, parqueadero para administrativos, no, el parqueadero son para estudiantes, docentes y administrativos. O sea, somos los mismos, somos las mismas personas. Utilizamos los mismos baños, utilizamos los mismos stands, utilizamos los mismos comedores, todo lo mismo. Todos somos personas y el trato debe de ser similar para todos. Según su criterio, ¿le gustaría cambiar algún aspecto de la metodología en la UPS? Estamos hablando de metodología y de enseñanza, ¿verdad? Bueno, yo sí cambiaría el aspecto en que el estudiante ya no debería ser un estudiante de aula, definitivamente. O sea, no debe ser un estudiante de que el docente va al aula y los estudiantes todos tienen el aula. Desde hace miles de años, el estudiante, desde Sócrates, Aristóteles, cuando él, a sus súbditos, les explicaba, les buscaban el aire libre, bueno, y todos las reunían. Pasaron las épocas, los siglos, y desde ahí se ha dado de que los estudiantes deben estar en un aula donde el único expositor y dueña del conocimiento era el docente. Ahora ya no. Ahora, en realidad, uno aprende mucho de los estudiantes, muchísimo. Allí debe cambiar y articularse de una manera que también el docente aprende de sus estudiantes. No necesariamente una ola de plaza. Pueden hacer muchos tipos de actividades, como por ejemplo, visitas técnicas, ¿no? Mucho más potenciales pacientías, donde el estudiante también aprende mucho más en la vida, ¿no? Lo que está pasando en el nivel empresarial, a nivel industrial, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, aplicar los conocimientos allá. O sea, si me dicen a mí que debe cambiarse, para mí también debe cambiarse eso, ese aspecto. Un aspecto en donde el estudiante, en realidad, no se va a estudiar 100% de las aulas, sino el estudiante de que debe estar también fuera de la misma, aprendiendo de ella, de lo que inclusive el docente habla en clase. Gracias. Gracias. Gracias.